Bienvenidos Makeupcitos a una nueva cápsula de tip de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Story. ¡Comenzamos! En esta ocasión Makeupcito les voy a platicar cómo preparo mi cara para un maquillaje. Y no solamente para un maquillaje, también es esencial y básico para nuestro día a día. Para mantener nuestra piel fresca y libre de impurezas. Si tú tienes maquillaje ya aplicado, sí es importante retirarlo antes con un buen desmaquillante que sea adecuado para tu piel. El primer paso de nuestra limpieza facial va a ser nuestra aplicación de un producto como gel, espuma o jabón, también como te comento, adecuado en nuestra piel. Aquí voy a empezar usando un gel. Voy a humedecer un poco mi rostro. Y voy a...